Música Hoy es un día muy importante para todo el equipo de seguridad y de patrulla de Vicente López Estamos sumando un nuevo equipo de patrulla, completamente motorizado Son 20 patrullas en moto que van a estar circulando, patrullando, vigilando cada uno de los barrios de Vicente López Son las motos ideales para el patrullaje preventivo, disuasivo y la eventual persecución de delincuentes Estas motos nos van a permitir subir en nuestro estándar de patrullaje preventivo que hacemos en el municipio Hemos incorporado 40 choferes nuevos para esta tarea Esto eleva, como dije, la capacidad operativa de nuestra patrulla de Vicente López Brindándole al vecino una mejor y mayor respuesta Y estas 20 motos se suman allá a nuestras clásicas patrullas en camioneta Al plan integral de seguridad que hace muchos años tuvimos la decisión política y que hoy sostenemos con mucha firmeza Ese plan que impulsamos con Jorge Macri y Vicente López, hoy lo estamos continuando La conversación, la charla con los vecinos también nos lleva a ir mejorándonos y exigiéndonos cada día Y también los delincuentes, los que vengan a Vicente López Que sepan que vamos a estar preparados para defender a nuestros vecinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!